Nos felicitamos por un acuerdo que quiere dar respuestas a la ciudadanía, que es el punto de partida para un gobierno progresista y que tiene vocación de ser un referente en los derechos sociales. A mí me gusta mucho que se hable de empleo, de educación, de lucha contra la crisis climática, de la actividad de las empresas o del derecho a la eutanasia, por citar algunos asuntos. Y me parece un acierto que con la ultraderecha amenazando los derechos de las mujeres se pongan las políticas feministas en primera línea. También creo que es satisfactorio que para abordar el tema catalán se plantee como primer objetivo la garantía de la convivencia y la normalización de la vida política. En definitiva, creo que responde a lo que reclamábamos los socialistas vascos y que puede ser la base para acuerdos con otros partidos de forma que sea posible primero la investidura y después una acción de gobierno que, como decía antes, responda a las inquietudes de una gran mayoría de españoles.